Hacemos la amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, huélvete loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y él se... Miguelita, ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se mueve Bebecita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y él lucifer Bebecita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y él lucifer Baby, corra, ta, 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 baby yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 baby tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 baby conmigo te va a mudar Baby, corra, bam, 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 baby dos tiros lo voy a matar Pa' afuera Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que vas a hacerle fiel Pa' que, pa' que, pa' que Baby, olvídate de él Tú eres mi diableta y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Ven, la Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto, Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molly en tu piel, me redes Y mi bicho en tu tautito te tatué Oh, bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres bebé Bebecita Mi baby Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres bebé Esa luz y fe Mi diablita Esa pone pornográfica, no es timida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Siempre se enamora Mi diablita Visit markets.com for new songs today reminiscent pornográfica por la cultura Como por el escola indígena Subtitulado Pero si no el第一個 No